Querétaro inició este 2019 con desabasto de gasolina. Desde hace menos de cuatro días, Pemex no ha abastecido ningún tipo de combustible, según informó Enrique Arroyo, gerente de la Unión de Estaciones de Servicio en el Estado, quien especificó que al menos la mitad de las 296 estaciones ya no tienen combustible, en su mayoría del tipo Magna. De hecho, estamos hablando que es el mayor desabasto que hemos tenido prácticamente en la entidad desde hace muchos años, es peor aún que hace tres años, en 2016. Tenemos conocimiento de que están cerrados los ductos de la zona centro del país, no nos han dicho cuál es la causa, sin embargo, eso es lo que está afectando no solo a Querétaro, sino a diversas entidades de aquí de la zona centro. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.